Estoy pensando en ti, mi país del manzaro, laguna de panca Estoy pensando en ti, mi país del manzaro, laguna de panca Y mis turanderos, corazón de oro ¡Hurria! 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 ¡Hiz! ¡Haz! ¡Hiz! ¡Haz! ¡Hiz! ¡Haz! ¡Cuidado, paisano! ¡Ja, ja, ja! ¡Haz! 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 Como duele saber que ya no estás conmigo Ha pasado tanto tiempo que te fuiste Hoy solo recuerdo que tú nunca me amaste Pero no puedo olvidarte Solo recuerda que fui muy feliz al lado Fingiendo todo ante la gente que nos mira En otros brazos sentirás toda mi ausencia Me alejaste sin motivo Me alejaste sin motivo Solo recuerda que fui muy feliz al lado Fingiendo todo ante la gente que me amaste Fingiendo todo ante la gente que nos mira ¡Haz! 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 Haz! ¡Haz! 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 Me causaste tanto dolor Basta corazón, ya no sufras, no llores Déjalo que ya se vaya Como un loco amor, no tuviste compasión Me causaste tanto dolor Me causaste tanto dolor Me causaste tanto dolor